Querido amigo, el secreto de la vida es amar a Dios, amarse uno mismo y amar a los demás. Bienvenido al curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy, el estudio número 3. Hablaremos acerca de cómo hablar con Dios, la oración y la fe. A lo largo de toda la Biblia encontramos oraciones extraordinarias. Hombres comunes y corrientes que en su diario vivir, invitaron a Dios para ser parte de su día a día, de su proyecto y de su sueño. Tú también puedes hablar con Dios. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9.3 Daniel, en una tierra lejana, en Babilonia, clamó al Señor, oró al Señor, acerca de un problema que vivía su pueblo, su nación. Tú también puedes hablar con Dios. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Es permitirle que Él haga parte de tu día a día. Es hablarle acerca de las cosas que te preocupan, que te causan ansiedad, que te dan depresión, que te hacen sentir vacíos. Orar es adorar a Dios, es alabarlo por todo lo que ha hecho, es agradecerle por la vida, es adorarlo por lo que Él es y por lo que hace. ¿Qué es la oración? Dice la Biblia, y Ana le respondió diciendo, no Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? Es derramar el corazón a Dios, es hablar con Dios, es contarle lo que nos preocupa. En esta ocasión, Ana está sufriendo mucho, porque es estéril y no puede tener hijos. Y Ana va al templo, al santuario. Ora y pide a Dios que le dé un hijo varón. Y sabes, tiempo después, Dios concede la petición de Ana. Le da un hijo varón llamado Samuel, y le da otro hijo. Dios la bendice en abundancia. ¿Estás pasando por algún problema? ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay algún dolor en tu corazón? ¿Un problema matrimonial? ¿Una crisis? Habla con Dios. Él está dispuesto a ayudarte. En el nombre de Jesús, podemos encontrar respuesta a nuestras peticiones. ¿Cuánto poder tiene la oración? Santiago 5.16 dice, Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene mucho poder. Elías oró, y el fuego descendió. Ana oró, y Dios le dio un hijo. Jonás oró desde el vientre del pez, y Dios lo puso en la playa. Jesús nos enseñó a orar. Vivió una vida de comunión, de dependencia de su Padre Celestial. Ahora, ¿en el nombre de quién debemos orar? San Juan 14.13 Y todo lo que pidierais al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, dijo Él, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús es el mediador, Él es el puente entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro intercesor en el santuario celestial. Jesús está a la diestra del Padre. Poder, autoridad y honor le pertenecen a Él. Y ahora nos invita a acercarnos a Dios en su nombre. Él es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro amigo en el trono celestial. Podemos orar a Jesús, no hay lugar que sea impropiar, puedes estar en el trabajo, mientras conduces tu vehículo, mientras vas a la escuela, mientras estás realizando las actividades de compra, puedes elevar tu corazón, tu mente, en una cita donde tienes una audiencia con el Eterno. Contesta Dios las oraciones, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si vosotros siendo humanos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Si una madre ve a su hija llorar, le dará alimento. Si un padre sabe que su niño está enfermo, lo va a llevar al hospital. Los padres aman. Dios es superior, es el Padre eterno de amor y nos invita a que le presentemos todas nuestras alegrías, tristezas, dolores, tentaciones, luchas y batallas a Él. Ora cada día, ora a Dios. Ahora, ¿qué es la fe? Cuando oramos tenemos que orar con fe. Hebreos 11.1 dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Fe es confianza en lo que no vemos. Fe es confiar en Dios. Fe es entrega. Fe es abandonarse en las manos de Dios. Sabiendo que Dios siempre nos dará lo que es mejor. Dios nunca llega tarde. Tampoco llega temprano. Dios siempre llega a tiempo. Por eso puedes orar con tu esposa, con tus hijos. Puedes orar por tu matrimonio, por tu trabajo. Puedes orar por tus seres amados, por un enfermo. Puedes acercarte con confianza al trono de la gracia. Ahora, ¿cómo se desarrolla la fe? Romanos 10.17 dice, Así que la fe es por el oír. Y el oír es por la palabra de que Dios. Cuanto más leas la Biblia, más fe tendrás. Porque vas a ver milagros. La forma como Jesucristo ayudó. Como Dios salvó. Como el Espíritu Santo obra. Y tu fe va a aumentar. Finalmente, mi resolución. ¿Qué debo hacer? Orar tres veces al día. Cuando te levantes, haz de Dios lo primero. Ora en todo tiempo y en todo momento. Practica la oración privada. A solas con Dios, el corazón haya calma. A solas con Dios, el alma encuentra reposo. A solas con Dios, hay solución para todo problema. Y pedir las cosas que convienen. Pedir con fe, sabiendo que Dios te escucha. Que Dios te oye. Que Dios te ve. Mi resolución. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Que Dios te bendiga. Adorar con fe cada día, cada minuto y cada segundo. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. 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 Que Dios te bendiga.